¿Qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tenemos, vamos a probar primero este parlante de 8 pulgadas. Prácticamente, yo lo veo como un Twitter con un cono de 8 pulgadas. El imán es bastante pequeño. Tengo condensador de 0.47, 1 microfaradios, 2.2, 3.3, 4.7, de ahí salto a 8.2 y por último tengo 10 microfaradios. Vamos a probar estas frecuencias altas. También he visto que algunos divisores de frecuencia tienen este tipo de, es como una lamparilla, como un fusible, pero bueno, tendrá algún amperaje. Y lo más probable es que hasta X punto, en el momento en que sobrepase ese voltaje que él aguanta, se va a quemar. Y está curioso, pero aquí luego vamos a probarlo. Voy a ir probando uno por uno. Vamos a probar primero este de 0.47 microfaradios. Va a sonar muy bajito, no se va a escuchar casi, bueno, se alcanza a percibir algo. Pero en la medida que vayan aumentando los microfaradios, el sonido va a ser más fuerte porque va a dejar pasar más frecuencias. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Es bastante curioso porque para hacer un palante de 8 pulgadas, vamos a medir aquí, para que ustedes vean, es una medida aproximada, 8 pulgadas. Y que tiene también un imán bastante pequeñito, el imán que tiene. Este imán no tiene ni 2 pulgadas, pulgada y media, un poquito más. Pero es un palante que está más que todo preparado para generar frecuencias medias y bastante frecuencias altas. Está muy bien, el cono es de cartón, va unido a la suspensión, también es de cartón, como pueden observar allí. Aparte de ello, el tapapolvo, es un tapapolvo que es forma de cono también, lo cual permite que, es como si fuese un twittercito más, que está aquí. Entonces, esta zona de este parlante nos va a generar bastante frecuencias altas. Entonces, a veces la gente dice, no, es que entre más grande sea el parlante, va a generar más frecuencias bajas. Pero vemos que no. Hoy vemos parlantes muy pequeños, que generan unos bajos impresionantes. Pero también hay parlantes que son bastante grandes y nos pueden generar unas frecuencias, como el caso de este. Este nos va a generar frecuencias medias altas y también bastante altas. Y el sonido está muy bien. Incluso hay parlantes de 15 pulgadas que no solamente van a generar bajos, están preparados para trabajar con frecuencias medias. Y hay otros parlantes también de 15 pulgadas que trabajan con frecuencias medias, frecuencias bajas. Incluso permiten que pasen algo de frecuencias altas. Bueno, a todos un abrazo y donde quiera que estén, se me cuiden.